Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en esos momentos nos encontramos con Jayner Paul Soto, Edil de la Comuna 1 aquí de la ciudad de Valledupar, quien nos hablará sobre la constante problemática que se vive en la ciudad, sobre el alumbrado público y las quejas que tiene la comunidad. Muy buenos días para todos los televidentes, de verdad estamos muy contentos por esta entrevista hecha en esta importante de hoy. Bueno, la comunidad de Valledupar, yo recibo múltiples quejas, bastante por WhatsApp, por llamadas, porque me han comentado que han llamado a la nueva concesión que contrataron por un contrato de 65 millones de pesos, en la cual no hemos visto resultados con la luminaria. Yo he mandado dos cartas a la Secretaría General y hasta el sol de hoy las 10, 15 luminaria que pasé y los circuitos ya siguen apagados. Entonces no entendemos cómo posiblemente un contrato de dos a cuatro meses no se están viendo los resultados y siguen cobrándolos en los recibos. Nosotros tuvimos una concesión acá nueva que llegó al grupo ENEL que quería prestar el servicio de alumbrado público a la ciudad. Yo invito a la Administración Municipal, al señor Alcalde, al señor Secretario General que abran próximamente la licitación y que se coja ese operador, cualquiera que vaya pero que le preste un buen, excelente servicio a la ciudad. Que todas esas luminarias de sodio del año 90, 80 sean cambiadas por luminarias LED y que se abra una gran expansión en todos los barrios que hay. Me han dicho que el 60% de la ciudad está oscura. Hay muchos barrios que uno va y encuentra una, dos, tres, cuatro luminarias. Ayer le pusieron en el barrio La Popa que estuve por allá haciendo una diligencia y fui hasta la avenida y constantemente pude comprobar que es cierto. Entonces yo no sé hasta dónde va a ir a esto con toda esta problemática, si la ciudad se va a seguir oscureciendo, no sabemos a dónde tenemos que ir. Nos dieron un correo electrónico también, eso no funciona. Mandamos unas llamadas también, una extensión y tampoco ha sido garantizado que uno lo atienda. Entonces lo invitamos, señor alcalde, a que abra la licitación próximamente y que escojamos ese operador y le garanticemos la calidad de servicio a la comunidad. El 30 de abril terminó y no hemos visto ningún resultado aparte de la que llegó de Santa Marta a una de las empresas de ingeniería, Celet. Entonces queremos decirle eso, ayúdenles con eso y garantícenle a la ciudad. De verdad no aguantamos más. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que señala el señor Paul Soto sobre la problemática que se vive constantemente en el alumbrado público de la ciudad y un llamado al alcalde para que solucione esta problemática. Para Noticias JM, Yarín Espino.